Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Celebramos hoy una fiesta bonita, la del niño Jesús, conocido como el divino niño. Un sacerdote salesiano extendió esta devoción por Colombia y fuera de sus fronteras. Hay mucha fe al contemplar el misterio de la santa infancia del Señor. Incluso tiene mérito hacerlo y por eso recurrimos a la santa infancia de Jesús para que ayude a los niños, para que nos mantenga un corazón de niños y sobre todo la limpieza y la pureza del corazón. Las cosas de Dios son tan bellas y fíjense ustedes que en ese barrio lleno de pobreza y de miseria, la presencia del divino niño ha motivado a que la gente cumpla promesas llevando mercado y llevando chocolate al 20 de julio de Bogotá. Yo tuve la dicha de conocer ese lugar tan hermoso hace como unos siete años cuando iba en camino a Río de Janeiro para el encuentro con el Papa. Y allí están los padres salesianos. Celebraba misa allí con el padre Pedro Herrera, un compañero de seminario que me ha acompañado también en esos viajes bonitos. Y rezamos mucho y celebramos la misa y contemplamos la bella imagen que aquel sacerdote salesiano creó para que nosotros contemplemos la santa infancia de Jesús. Y fíjense que hoy unido a esta fiesta pues aparece una palabra bonita, la siembra de una semilla. Una semilla que hay que sembrar en tierra buena. Esta devoción se sembró en tierra buena y ha crecido y la gente sigue amando. Tanto que en muchos lugares hay templos dedicados al divino niño Jesús. Aquí mismo en Santa Elena del Mirador queremos construirle una capilla al divino niño Jesús. Ahí está el barrio Cipriano Castro y Santa Elena. Solo nos falta el terreno que es lo más importante porque en un terreno que habíamos pensado pues el día del deslave que hubo en Sorca también ahí se inundó. Por eso estamos en esa búsqueda. Pues la palabra de Dios nos habla hoy de sembrar la semilla en tierra buena. Pero vamos a mirar el Evangelio en torno a la primera lectura. Miren cómo es el ser humano, desagradecido. Es la misma raza de siempre, no hemos cambiado. El Señor los está liberando y ellos se están quejando, murmurando, chismeando contra Dios. ¡Ay, mejor estábamos en Egipto! Allá no nos faltaba nada, a pesar de las palizas que les daban. Fíjense cómo el ser humano se va acostumbrando a la represión. Y cómo valoramos la caja de Skinner, la caja de Skinner. Yo hice ese experimento en la universidad cuando estudiaba psicología en Maracaibo. Teníamos que criar una rata. Y para que la rata no se obedeciera, había que ponerla a aguantar hambre una semana. Cuando íbamos al laboratorio los varones salíamos aprobados. Porque somos como más insensibles. Las muchachas salían raspadas porque a escondidas de la práctica le daban de comer a la rata. Porque cuando la rata tiene hambre, hace un ruido terrible. Entonces uno la tiene en la casa, imagínense ese ruido de la rata como si uno la estuviera matando. Entonces las muchachas se les movía el corazón y les daban de comer a la rata. Nosotros no, los varones, y por eso lideran muchas veces los países los varones. Porque somos más rígidos y la rata aguantaba hambre. Pero en el laboratorio, por una migaja, una pelotica de carne que había que hacer, la rata en la caja de Skinner movía la palanca, encendía un bombillo y hacía lo que uno le pedía. Así estamos acostumbrados, que nos anden duro, que nos pongan a aguantar hambre. Y entonces el que hace eso, cuando nos da una migaja, ese es el héroe, ese es Dios, ese es el líder. Y fíjense que ha funcionado. La caja de Skinner ha funcionado en todos los sistemas políticos que tenemos hoy. Que habría que revisar lo que hoy es la democracia. La democracia centralizada, porque en medio de ese título de democracia, vemos represiones, no solamente en América Latina, sino en otros países donde hay dominio a través del uso de la psicología. Pues miren que el pueblo de Israel lo está liberando el Señor, les quiere dar una tierra prometida donde manda leche y miel, y esta gente quejándose y murmurándose de ese Dios que los lleva camino adelante con Moisés. Pero, ¿qué grande es el Señor? Yo sufro mucho cuando la gente es desagradecida, y hasta uno se desanima de vez en cuando con los ingratos, porque por lo menos la gente tiene que decir gracias o Dios se lo pague. En cambio el Señor, viendo las bobadas de aquella gente que se parece mucho a nosotros, los gochitos, el Señor, en vez de castigarlos, en vez de mandarles un buen aguacero para que se callen la boca, o de un buen solazo para que se depriman, lo que hace es complacerlos. Les manda carne, les manda pan. Llueve pan del cielo, llueven codornices. Pero más adelante, más adelante, después que les dio carne y les dio pan, se van a quejar por el agua. Y entonces otra vez el Señor los complace, Moisés con la vara, mueven, toca una piedra y sale agua. Es que el Señor siempre ha sido el bueno y nosotros los quejones, los quejones. Entonces, el Evangelio de hoy dice que hay que sembrar la semilla en tierra buena. Hoy hay muchos cristianos que el Evangelio no lo han dejado germinar como semilla, porque seguimos acomodándonos, seguimos buscando satisfacer las entrañas. Otros buscan satisfacer sus necesidades materiales, porque muchas veces la pobreza la mantienen así tengan riqueza. Como dice el Padre Temiño, tienen mentalidad de rancho. Entonces pueden tener millones, pero siguen con el egoísmo y la miserableza. ¿Dónde están estos terrenos? Pues el espinoso es el envidioso, el pedregoso es el murmurador, el chismoso. Y los que caen en el camino es aquel que vive de lástima, que le gusta que le tengan lástima. En cambio, el que cae en tierra buena es el humilde, el sencillo, el emprendedor, el que se confía en Dios, el que solo pone su confianza en el Señor y sale adelante. Hoy en el COVID-19 podemos ver esos terrenos, cómo la gente que vive entre espinas no supera la enfermedad, porque muchas veces hay resentimiento, hay rencor y hay miedo. El terreno pedregoso, pues ese que se echa a morir, ese que se deja llevar por los rumores, se llena de esos cuentos que hay y se asusta y muere. El del camino, las semillas que caen en el camino, pues aquel que aprovecha la enfermedad para que se compadezcan de él y para que le tengan lástima. En cambio, el que se confía en el Señor, así muera, va la gloria de Dios, va la gloria de Dios. Pues queridos hermanos, hoy nosotros parecemos esa mata que se sembró y le cayó ese parásito que llaman el pajarito. Una buena mata de naranjas y de repente, con la caca de un pájaro, brota la semilla del pajarito. Y esa semilla mala así crece rápido, esa sí se hace frondosa, esa sí nos inunda a nosotros, parece la hiedra que ponen en las casas. Y a veces nosotros nos dejamos alimentar por la hierba mala, a veces preferimos esa mata de pajarito que nos rodea, que nos inunda, que nos asfixia, pero no queremos que Dios nos corte el pajarito, que Dios nos corte esa mata. Si queremos seguir es enredados, enredados. Nos gusta estar enredados. ¿Y enredados en qué? ¿El ser humano en qué está enredado? Primeramente, en el placer, en la sinvergüenzura, en la vagabundería, en la sensualidad. En segundo lugar, el ser humano está enredado en el tener, la corrupción, el contrabando. Y en tercer lugar, está enredado en el poder. Todos queremos mandar. Hay más caciques que indios. Todos queremos mandar. Mire cómo está la campaña política, se les olvidó el COVID. Y eso ahorita van a acomodar todo para poder hacer campañas los unos y los otros. Y ese es el deseo de poder. Pero se nos olvida Dios, se nos olvida Dios. Y qué lamentable que cuando uno muere de COVID, el encuentro no es con Miraflores, ni con la Asamblea Nacional, ni con la Gobernación del Táchira, ni con la Alcaldía. Es con el trono de Dios. Con el trono de Dios. Y muchas veces despreciamos al trono de Dios por andar en la política, por andar en la sinvergüenzura, por andar contrabandeando, por andar en los bochinches, por andar en las borracheras, en los vicios. Por eso, pongámonos las pilas y dejemos que nuestra tierra se convierta en tierra buena. ¿Y cómo se logra eso? Con el abono, con el fertilizante, con el infecticida. ¿Y quién pone eso? Pues Dios. El abono, la oración. El insecticida, las mortificaciones, las penitencias. Yo tengo que aprender a mortificar hasta la mirada. Imagínese, si muchacha que pasa, muchacha que miro, pues me voy a corromper, porque a veces la mirada la usa Satanás para que usted piense cosas feas. Entonces, tenemos que orar, mortificarnos, hacer penitencia, hacer ayuno, recibir los sacramentos. Y entonces, cuando cae la semilla del Evangelio, da frutos abundantes. Da frutos abundantes. Pidámosle, pues, al Señor que nos ayude, que nos dé esa gracia y que ustedes y yo seamos tierra buena. Miren, pónganse a calcular algo. Y si no, me corrigen. ¿Cuántos años tiene de estar la semilla del Evangelio en América Latina? Vamos a Venezuela. La cruz llegó a Venezuela en 1492. Eso quiere decir que en 1992 se cumplieron 500 años. 500 años de haber llegado a la Palabra de Dios. Ya los pasamos. ¿Cuántos santos se han logrado en estos 500 años que sean venezolanos? Cuatro. O sea, que tienen que pasar 500 años más para poder tener otros cuatro santos. La Beata María de San José. La Beata Candelaria. La Beata Carmen Rendiles. Y el Beato José Gregorio Hernández. Solo cuatro venezolanos. Eso tiene que asustarnos. ¿Por qué? Porque deberían haber más. Pero, ¿qué pasa? La semilla ha caído en tierra espinosa, en tierra pedregosa, o a lo largo del camino. Y no ha caído en tierra buena. Mira, pues empecemos a aflojar la tierra. ¿Y aflojar la tierra qué significa para nosotros? Despegarnos de tantas boberías y de tantas cosas que no nos dejan ser santos. Que no nos dejan ser santos. Ay, porque tan bonito es ser amigo del cura. Y delante del cura, cantar bonito, rezar bonito, aplaudir bonito y cargar el santo. Pero llega a la casa, se mete al internet a ver porquerías, trata mal a la mujer, a los hijos, la plata del mercado se la bebe el fin de semana con los amigos en cerveza. Entonces, pues queridos hermanos, empecemos a aflojar la tierra. Y aflojando la tierra, viene la oración, la penitencia, las mortificaciones, los sacramentos, se abona la tierra y se le echa la insecticida. Porque si no, no le echa insecticida a las matas, igualito. ¿Y cuáles son esos insecticidas? Pues usar también las armas de la luz, los escapularios, el santo rosario, el agua bendita. En estos días veía a un joven con un poco de collares, de brujo, de santería, tan joven, pecado. ¿Y para qué les amarran todos esos collares? Para amarrarlos para Satanás. Tener la persona amarrada para Satanás. Pues yo prefiero estar amarrado a la Virgen con un santo escapulario que estar amarrado al diablo con un poco de collares de colores.